Música 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 Hola mas gente, que malo mismo, pues aquí contamos con una partida que más, y bueno, le vamos dando a Multiplayer, Grand Prix, 50 cm3 y a ver, bueno, yo voy a jugar con el nuevo de bloqueado, ¿no? Y yo voy a jugar con Wario, o o sea, Wario o Waluigi No sé cuál de los dos, lo habéis pedido muchísimo ambos, pero la verdad es que Waluigi me apetece bastante más Dios loco, vea lo mismo, que pinta En serio, esos pelos le quedan genial, eh. Vale, la moto que desbloqueamos Yo quiero probar el coche, que tenía buena pinta. Yo he quedado en cogerme la moto El problema es... Buah, que guapo Esto es como siempre, ¿qué prefiero? ¿Aceleración o velocidad? Chico Paz, prefiero velocidad con A ver, prefiero velocidad mil veces con con moto, chico Y esto... ¡Lol! ¡Cómo mola la a la Delta de... ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Lol! Oye, la a la Delta 8, ¿qué da? Da más peso Claro, el peso, ¿en qué influye eso en el vuelo, chico? ¿Que caiga antes? A ver... A ver... Ah, son iguales Esas son las mejores, pero son feas Va, me quedo las normales, a ver... ¡Anda! O sea, que encima la de... la de Bowser tiene aceleración ¡Sigue siendo rosa el avión! ¡Jajaja! Eso no cambia, tío A la mierda, el cojón de Gran Cometa, tío ¡Qué mola! El de Bowser mola un cojón, tío O sea, la cosa... Y bueno, ahora nos toca la copa especial Ruta celeste, luna, huesitos... Huesos bastante difícil ¡No! ¡No! Sí ¡No! Pero mira el último Es un arcoiris Eso es lo que quiero decir, el no ¡Jajaja! 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 Copa especial ¿Habéis visto? ¿Y tú me dices a mí gordo? Es un mamonazo gordo Cuando estamos preparando los vídeos siempre me dice gordo ¿Qué? Es... Es una... ¡Jajaja! ¿Qué hablas? ¡Joder! Es como si mientes a tu gordo ¡Jajaja! 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 ¡Joder, tío! ¿Llevas campas? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues la verdad es que sí ¡Jajaja! ¿Lo he visto así de cierta manera? ¡Uf! ¡Y a lo que se va la moto, tío! Acostumbrado al cochecito Hoy Este fue el primer mapa que vi en... en Gameplays evidentemente y es que es... simplemente bestial o sea... una puta maravilla de mapa Si, no, nieve Eso sí Aún me acuerdo de la versión de la DS que era... era feo o sea... no sabes decir exactamente qué era era como llano, ¿vale? Aunque bueno me parece que fue una remasterización así... un copy-paste por así decirlo Me parece que el de la DS Sí Porque era como muy llano, ¿sabes? es un mapa... recto en el plan de... ¿Esto qué? ¡Que me cayó un relámpago! ¿Eh? Voy a arriesgarme Sé que aquí hay un atajo Un atajo Jerónimo Yo no quiero saber más cosas de atajos ¡Ah! ¡Uy! ¡Joder! ¡Me ha salido! Yo no lo he visto ¡Paso! ¡Me ha salido, brother! ¿Por qué os metisteis conmigo y mi atajo? ¡Titiriti! ¡Joder! Porque es que aquí solo se te ocurre meterte por ahí, tío ¡Era un atajo! ¡Jajajaja! ¡Sin la regla! ¡En tus sueños! ¡Uy! ¡La banana! ¡Dios! ¡Qué mapa más puto guapo! ¡Joder, pude! ¡No sé yo, eh! ¡No sé yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Va! ¡Ya estamos con los rayos! ¡Joder! ¡Qué manera de putear! ¡A ti ya manaditas! Hay que desbloquear cosas ¿Ves? Aquí en el momento de... Cuando desearía que fuese el de la Wii Levantas la moto y coges una velocidad ahí extra ¡Los tengo muy cerca! ¡Joder, tan cerca me han adelantado! ¡Vale! ¡Diles algo! Juan, diles algo ¡Quejate! ¿Quién es el que me ha adelantado? Pues... Es... ¡Porque es Luigi! ¡Es Luigi! ¡El Luigi! ¡El Luigi! ¡Que no caigo ya! ¡Es Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Que joder! ¡No! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Wijuid esta haciendo Wuelintell Ai...prepárate Yo voy yo Se debe hacer tio, los caparazones azules es lo que tiene No se ooooh Lo que haces En serio Me ha pegado ahi justo el caparazonazo No se como me llamo pero qualification Lose Wind ¡Ojos! ¡Venga! ¡Turbi! 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 ¡No! ¡No! ¡Que hay uno! ¡No rayos! ¡Venga! ¡No! ¡Justito, tío! ¡No! ¡Uf! ¡Creía que me caía, tío! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Morir! 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 ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Sí! ¡Venga, me quedo segundo! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡Uh! ¡Sí! ¡Podemos! ¡Podemos! Teniendo en cuenta el por culo que me habéis dado en un segundo, que dar segundo está bien. Joder, a mí el Luigi también me ha molestado. Sí, pero seguro que te ha pegado también, ¿verdad? Es mala gente. Sí, me ha pegado. Luigi no te ha dicho nada. ¡Mentira! ¡Sí! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Pero mentira cochina! ¡Mira que alto es igual Luigi! ¡Mentira cochina! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pues me daba el dos! ¡Me engañas! ¡Le dijiste, gana el dos! ¿Qué hacemos en este mapa? Pues no sabría decirte, ¡esto está tirando monedas, tío! What the fuck? A ver ¡Pum! Casi, pero no ¡Ay, fuck! Me he dado a un cantero ¡No! Me he salido de la tierra, tío ¡Mua! A ver ¡Mua! Seamos amigos, gente Seamos amigos, ¿vale? ¡Seamos amigos! ¡Hasta el fin del mundo! A ver, Luigi Yo te quiero mucho, ¿vale? Es que... ¡Fuck! ¡Qué vagina, tío! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Vamos! Esto con turbos ¡Qué mierda de camino he pillado! ¡Oh! ¡Qué voltereta! ¡Se casca ahí! ¡Uy! ¡Venga! No me ha gustado eso ¡No he llegado! No tenía mucha velocidad Pero si te metes por ahí ¿Eso es un atajo o no es un atajo? ¿Qué cojones es ese sitio, tío? ¡Vamos, Blooper! ¡No! ¿Pero por qué me saco fuera? ¡Dios! Estáis pegados, eh Estáis pegados O sea, tenéis mala leche, eh ¿Esos... ¿Esos zombies por el camino, tío? Pues... Pues eso ¿Cómo se llaman? ¿Huesitos? Huesitos, básicamente Huesitos grandes Pero enormes O sea, el tamaño de sus puñeteros no es normal Vale, o sea, las cosas claras A ver, ese está jugando a fuertecito ¡Ya lo veo! ¡Quieres quemarme! ¡Ah! Y... Y me da una de rebote ¿Estás de rebote? ¡Dios! ¡Quítame a Luigi de culo, por favor! Pues si voy... Voy en cuarto ¡Ah! ¡Venga! ¡Bien! He cogido bien la curva Esto tiene muchas curvas para mí, tío Esto con... ¡Velocidad! ¡Opa! ¡Venga! Venga, moneditas ¡Venga! ¡No corro, tío! ¡No corro! ¡Ahí! ¡Que no cojo velocidad! ¡Jajaja! ¿Cómo mierda se hace eso, tío? ¡Quiero entrar por ese lado, joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Me necesito algo bueno! ¡Joder! ¡Te quejarás! ¡Métete por el desierto! ¿Qué desierto? O sea, por el camino de la izquierda, ¿sabes? ¡Ahí! ¡Atajo, ¿no? ¡Campo a través! ¡Oh! ¡Pero que no se te vaya el perolo, joder! ¡Me he pasado un poco! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Un poco bastante! Permítelo ¡Sí! ¡Sí! ¡Un barco! ¡Un barco pirata! Tira monedas, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Vola! ¡Vola un huevo, chaval! ¿Tengo solo 6 monedas? Tira, vamos a aprovechar. Diosítico, ¿te quejarás? ¡Uuuh! ¡Esa curva sí que la he cogido bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Más que velocidad, me quito velocidad! ¡Hala! ¡Y me muerde! ¡Plantita mala! ¡Plantita mala! ¡Plantita mala! ¡Yo he ido todo el rato por el camino de la izquierda! ¿Tocías de la derecha o no? ¿El de la derecha? ¿Lo estoy pillando todo el rato? ¡Los turbos que se sacan ahí es increíble, tío! ¡Malo! ¡Malo! ¡Voy por la izquierda! Bueno, ambos caminos son buenos, ¿eh? Tengo unos más largos de abajo. No sé, es que como hay tanto turbo, más que no me he metido por ahí porque sé que luego más adelante hay para meterse en un sitio. ¡Cuidado que tienes un Bilbala detrás! ¡Uff! Ya, polo. Tenía que llegar, tío. A ver, ¿cómo es posible que el Bilbala le haya tocado a Morton, tío? Espera, ¿no habrá adelantado a todo el mundo? Puede ser, hombre. Ha ido a Rochetto ahí con el Bilbala. Vale. ¡Qué madafaka! ¡Siguiente carrera! A ver, que me ha quitado nada. ¡Siguiente carrera! El siguiente sí que va a ser el... Ay, me duele el dedo de mantener el... Claro, ¿ves? Es una mierda eso de mantener el objeto. Joder. Pero no me queda otra. Tengo que protegerme el culo, tío. Lo pones y listo. ¡Oh, fuck! Este mapa no me tengo ni puta idea de lo que es. ¡Pum! Yo sé que va a sufrir. Va a sufrir. Va a tomármelo con filosofía. ¡Eh, mira! Sí, filosofía zen. ¿Este no es de tres vueltas tampoco? Sí, sí, sí. Es de tres vueltas, tres vueltas. Vale, vale, vale. Pero, vamos. Algo que te digo. Va cambiando el mapa en función de las vueltas, eh. O sea, luego más adelante salen más trampas y más cosas. Ya me están dejando pasaditos. Así que hay que tener un huevo de cuidado. Estas bolas son muy tradicioneras. ¡Oh, fuck! Dios, casi me dan toda la cara, tío. ¡Hostia! Me he quemado. ¡No! ¡Venga! ¡Ay! Vale, pega a la izquierda. ¡No! ¡No! Creía que me aplastaban, tío. ¡Madre mía! ¡Este va a tirar fuego! ¡No! ¡No! ¡Está un fire! ¡Ja, ja, ja! ¡La Wendy, tío! ¡Huye de él! ¡Uy! ¡Ya no miras atrás! Vale. Un champiñón de primero, chaval. Joder. ¿Sabes? ¿Cómo te quedas? Yo creyendo que no salían en el primer lugar. Mira, mira. Los champiñones. ¡Jajaja! ¡Boomerang! ¡Uy! ¡Que quiero rascarme la Barbie! ¡Ay! ¡Uy! 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 Tío, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Hacé en la bandana! ¡Es ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya haces, tío! ¡Ya haces en un castillo! ¡Van cambiando! Mira, a Blooper le sonido. ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Los boss pa... ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Los boss más malentos! ¡Jajaja! Sí, ¿no? Oye, eso lo pregunto yo a veces, tío. ¿El Blooper no te deja ver? ¿Pero los boss chonchetos? ¿Qué? ¿Sabes el camino? ¡Van como haciendo cistas! ¡Jajaja! ¡Para ir simulando! ¡No llevo hacks! ¡Jajaja! ¡Veo perfectamente, pero amo cistas! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sin contar que se va más el coche con el Blooper! ¡Cómo mora el mapito, hostia! ¡Eh! ¡Cómo me ha delastado esto! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Casi me como la lava! ¡Uh! ¡Vale, por favor! ¡Deja de soltarle monadas! ¡Ah! ¡Me han dado en el aire! ¡Uff! ¡Qué malas botellas ahí, tío! ¡Ja! ¡Ah! Lo bueno es que al Morton también. ¡Ah! ¡Me adelanto! ¡No sé si! ¡Iba yo primero! ¡Vale! O sea, en el plan de... ¡Ah! ¡Ay! ¡Todo fácil, tío! ¿Sabes? ¡Hostia! ¿Te has fijado en las letras de... de la meta? ¡Ah! Parecen... parecen hornos, tío. Tienen así como fuego dentro. ¡Qué guapas, chaval! ¡Vale! ¡Quiero mi... No metides el datingito! chaval... NI- sí, yo también quiero monedas, porque no corro una mierda nunca. Pues no estoy cogiendo todas, o sea, no sabéis que podáis coger. ¡Ya, ya! Sí, mira, por hablar han apocojó uns8' mal... ¡J할Is! ¡Noooo! ¡Venga un champiñón ahí, chaval! ¡PUN! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues, menos mal! ¡Qué mucha mega pega, la hostia, eh! ¡¿gh! ¡NV!? ¡Ay! Ah, estoy teniendo mala pinta Bueno, no tan mala pinta para mí Joder, vale, al tanto, cosmo Lentísimo, tío Mamma mía A lo mejor tiene poca aceleración el coche Y es por ello, te están dando justo muchos golpes Vamos Fuck, joder, putas curvas cerradas Luigi Luigi Coge campo otra vez Coge campo otra vez Pero derrapa antes No Que pedazún, que pedazún Venga, venga, ahí No, no, venga Joder, tío Hostia, que puta Bueno, está bien, está bien Te quejarás, ¿sabes? Y pintaba mal la partida Joder, es que me dan candela Pero lo dicho Tendrás poca aceleración y si te dan un poco de alegría Sí No llevar monedas también, yo creo que Sí, las monedas No sé, dicen que no se nota mucho Pero yo creo que se nota bastante No el hecho del turbo que te dan Al tener las 10 monedas Sino al cogerlas ¿Sabes? Ay Esto va a ser Esto va a ser Como sea como el de El de la Will Y voy a llorar No, este es más bien como el de las 64 Pero vamos, no se fallece nada el de las 64 O sea, esto Ah, bueno, es verdad Es el otro ¡Ve! ¡Jajajajaja! ¡A un fire! ¡A un fire! ¡A un verga! ¡Uy! Dios, que curvas, chaval ¡A coger monedas! ¡No! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Ya no giro, tío ¡Coño! Voy a tener que girar la gana ¡Uy! ¡Aaah! Es que, joder, se ve ¡Aaah! Pero, pero, ¿por qué se curva la cámara, tío? ¿No te puede hacer más para ti? ¡No! No tenía que ser así con el... Camino verde Camino verde ¡Aaah! Coge el camino de la derecha, brother Es mejor Y haz lo mismo que yo No sé si me va a salir Con la velocidad que hay aquí A ver, coge el turbo este ¡Oh, turbo! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Me ha salido! ¡Vale, ve! ¡Vamos! Coge el turbo ese y tira todo recto ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! What the fuck? ¡No! ¿Pone de as? ¡Vale! ¿Qué cojones ese chai? ¿Has cogido bien el camino, brother? ¡Qué tío! Se me ha caído la mierda, yo qué sé, tío Es que tienes que coger el camino de la derecha Y cuando llegues al turbo Es que continúas todo recto ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Odio esto de mapa, tío! ¡Ya lo odio! ¡Pues si es la monda! ¡El mapa, tío! ¡Súper divertido! ¡Ay, sí! ¡Súper divertido! ¡Hombre! Comparación con los anteriores, chico ¡Qué mola! Además las curvas son la hostia de sencillas de coger También hay que decir que la velocidad de 50 centímetros Pues se nota Pero... ¡No! ¿Quién es el cabrón? Pues se ha quedado con las ganas ¡Quita! ¡No! ¿Pero por qué no me salta con tu libido? ¡Ay, no! ¿Qué tío? ¡Como de la derecha! ¡Caminos de la derecha! ¡Ok! ¡Bien! ¡Oh! El que me adelante se va a repetir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ut! Va a ser un surprise, ¿no? ¿Sí? ¡Yau! ¡Pfff! Lo malo es que caigo a la tierra ¡No! Lo bueno es que, claro Es un atajo del copón, Teo ¡Hala! ¿Pero qué haces? Eh... Si te has hecho carmica, ¿no? Lo más te lo ha adelantado No sé cómo, tío ¡Uuuh! Bien Porque aquí el laquito te rescata de una manera increíble O sea, las cosas claras ¿Estrella de segundo? Sí, la estrella aquí ¡Oh! ¡Hala! ¿Para qué? La estrella aquí como que es un poco... ¡Sí, sí, sí! Si no te da... ¡No! La velocidad no me va A ver... Vamos a frenar aquí Porque lo que menos quiero es que me saque de la curva o algo, tío ¡Mora turbo de segundo, tío! Es colorado Es coloración azul ¡Quiero una bocina! ¿Por qué no me tocan bocinas? Quiero sentirlo otra vez Quiero sentir como... Sí o no, tío ¡Arrampo con un caparazón azul! ¡Uuuh! ¡Y lo mando a la mierda! ¡Aquí! ¡Vamos, turbo! ¡Turba! ¡Ahí estamos! ¡Turba, chavos! ¡Ahí! ¡Turba! ¡No! ¡Pero no me dis estas mierdas, tío! ¡Venga ahí! ¡Rico, rico! ¡Uuuuh! ¡Control! ¡Venga! ¡Un plátano en la curva! ¡Ahí! ¡Joder! ¡No sé cómo saltar! ¡Eso sí! Bueno, ¿qué se va a hacer? La cosa es que estoy copiando bien la curva ¡Venga! ¡Moneditas! ¡Se lo desbloqueo cosas, tío! ¡Tranquilo! ¡Me las estoy comiendo yo todas las monedas! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡El 8! ¡Tira todo! ¡Se lo compre! ¡Cop! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi! ¡Casi! ¡La lías! Es que... Es que... Yo qué sé qué pasaba ahí, tío ¡Hombre! Es que a ver... Hay un turbo también, ¿vale? Entonces al coger la estrella y el turbo, ¿sabes? Pues habéis escopeteado Ya lo he notado ya ¡What the fuck! Lo bueno... Has tenido suerte que las ha ramplado con la estrella, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Son malas Sí Segundo... Ver resultados Ver resultados Ver resultados He conseguido muchas moneditas ¿Eso es un submarino? ¿Eh? Lo que tiene Wario De coche Un torpedo yo creo Un misil Un misil nuclear Es que no, sí, sí Parece que es un submarino Sí, 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 sí Yo me he quedado en plan ¿What? Es molada, tío Me he quedado cuadrado O sea, yo creo que ese tipo de cosas no son... ¡Oh, bonitas! Está muy guapa, tío ¡Nuevo personaje! Monedas Y no, no quiero compartir la mierda esta Ok, 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 ok ¡Wiii! 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 Vamos a ver quién es eso Estaba como una jodida cada vez A ver, 50 ¡Toy! ¡Toy! ¡Toy me vas! ¡Toy me vas! ¡Pitch de rosa! ¡Holor rosa! Este es un personaje ultra pesado No sé qué tiene los ultra pesados Imagino. ¡Ah, dale! ¡Ok, ok, ok! ¡Muy en torno, eh! Es que, por favor. Ochi, por favor. Bueno, ruedas. ¿Qué? ¿Puede cita de rally? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué es? Vale, o sea, tiene más velocidad y más peso. Pero, joder, ¿por qué si me va para un lado, tío? Vale. Creo que es igual, es igual. Que la de Mercedes, bueno. Está guay. O sea, tiene más velocidad y un poco más de peso. Está chulado, claro. Y manejo. Velocidad y manejo es lo más cheto de este juego. Mientras no sean como las rodillas esas de bicicleta. Eso es la hostia. Oh, oh, joder. Tengo que crear más cosas. Pero, ¿por qué no pillas todas las monedas, tío? Oye, yo hago lo que puedo, ¿vale? Eran mapas muy difíciles. Justo que me ha costado coger las curvas en condiciones. Yo, yo, aún no me creo que haya quedado solo una. O sea... En el de Wii. Las dos veces que jugamos, es de última. A ver, es el puto Giros. Es que te lo dije. Es el puto mierda Giros. Giros. Puede ser. El Giros es una caca. Y que soy nof. Nof, hombre. A ver, coño. Juegas bien. Para no saberte los mapas estás quedando bastante bien. Así que nada, chicos. Cortamos aquí. Espero que os haya gustado. Y si os veis. Comentarios. Mierda Giros. Esto es todo lo más importante. Gracias por seguirnos. Adiós. Y ser felices. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.